Tu vida, tu vida, tu vida Sí, claro Este, fíjese que yo quisiera hablar con usted ¿Y sobre qué? Porque ahorita voy para Rina, porque no me he fingido ahorita ¿Por qué? Tengo muchos problemas en la casa Fíjese que de eso le quería hablar y decirle de qué Ay, pero aquí hay solo usted No, no importa Este, fíjese que desde que la conocí me gusta mucho y este A mí me ha llegado un humor de que usted tiene problemas con su mamá, con su familia Sí, fíjese, desde hace como una semana quizás Tengo problemas y solo problemas Y en estos días, por cierto, compraron unas cosas, voy a unas bolsas porque me voy a sacar la ropa Este, fíjese que yo le quería decir si se va conmigo para San Salvador Porque usted me gusta mucho y quiero hacer hogar con usted ¿Y que a poco le gusta la mamá? A mí, sí ¿Y a usted? A mí me han llegado rumores que a usted también, por eso le estoy diciendo Pues si, pues pudieran hacer hogar Pues en realidad, mire, bueno, no está mala la idea, pero también, pero igual este, tenemos que conocernos un poco más Y yo justamente ahora me voy para allá Por eso váyase conmigo y allá platicamos y si, pues, este, depende, si nos quedemos bien y todo y podemos hacer hogar y vivir juntas las dos Y me ofrezco mi casa para que vaya conmigo Pero igual este, yo también estoy viendo ahorita como le hago para, para irme porque, no sé cómo hacer Si gusta, pues, yo puedo traer un taxi y la vengo a traer, solo usted me dice la hora y yo vengo a traerla Porque está así, me encanta Y como a qué hora está Está bien rico todo el cuerpo que tiene Gracias, igual No sé, usted dígame la hora y yo vengo por usted Este... Eh... Como eso de la torre, quizás Pero en realidad, usted y yo por ahorita, o sea, debemos de pensar las cosas bien antes del par también Porque a veces uno se equivoca y entonces... Por eso no sé si está de acuerdo ese también Por ahorita, o sea, quiero estar yo sola, pues va, si usted me permite estar ahí en su casa donde se va a ir Pero yo también necesito tiempo para, para solucionar tantos problemas Y tengo que prepararme también para lo que se maneja encima cuando mamá se dé cuenta que yo en verdad estoy con usted, estoy con una mujer y todo eso Si, está bien, yo le daría posada ahí en mi casa, pero, pues, si usted después le gusta, ya sabe qué, pues, ahí podemos hacer el hogar y todo eso Y aquí le traigo una flor Ah... Porque me encanta mucho su hija Y esos labios tan preciosos, que me encantan Gracias Este... Por eso mismo me voy también porque mamá, como que ya se dio cuenta más o menos porque últimamente Me andan haciendo de menos mi hermano Mauricio y ella también Y como que no me gusta, pues, porque córdese que felicidad y cada quien va Si a ella le gusta y si sea como sea me tiene que querer va, pero... Ella lo que hace es tratarme de mal y hacerme de menos y todo eso Entonces, voy a buscar otros horizontes mejor y irme de aquí El horizonte que puede buscar es conmigo Por eso, pero todo es cuestión de tiempo, es pensarlo, conocerlo bien Como le digo, yo necesito tiempo para pensar bien las cosas y para prepararme a lo que se me va a venir encima Sí, pero piensen, se va a comer Yo le voy a estar muy feliz y se le va a olvidar todo Lo malo que ha pasado con su familia Pues, bueno, igual yo también, sí Sí, una parte tiene razón, pero... Yo necesito mi tiempo también, este... Así que sí, acepto irme con usted y todo eso, pero... Igual de andar por ahorita... Es cuestión de tiempo, porque como le digo, yo ahorita tengo demasiados problemas Imagínense cuando mi mamá se dé cuenta de que yo me fui de la casa Eh... Que ya no voy a regresar, que ya no la voy a ver y que ella ya no me va a ver a mí tampoco Sí, entonces ya me avisa a la hora, porque... Yo la quiero hacer mía, de verdad... Me quiero hacer conmigo Me gusta mucho mi cuanta Me quiere... Yo también Hola... Amor... ¿Qué estás... Haciendo? ¿Qué? ¿Qué? Yo también... Te amo... Mi vida Ay, gracias Julito Y fíjate que... Yo también te quiero... Este... También te quiero... Este... ¿Papacate junta? Sí, gracias Si, a ver el cajero se va a estar a jugar con la... Esta es esta... Una gran persona de mi mamá para que, pero que sea... H카... Weilleurs looks like PC No pueden haber un vistazo ya ni soy tipo de revescuaria No son los abuelos que nadie se detrunan Chica. No, bro. ¿No son las escalas? No son los abuelos que puedes pegar con una thoughta Y no es lo terrible ¡Suscríbete al canal! 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 No, tampoco. Y fíjate vos, que no sé, en realidad vos y como también que me voy a ir de la casa. O sea, la bicha está bien bonita, está bien bonita. Bueno, lo todo, está bien bonita la bicha. Bueno, yo te cuento, pero no me vaya. Yo sé que vos decís que con vos no tengo que contar y todo eso. Pero mira, fíjate, que me siento bien así, fíjate, porque ella me dijo, de que, como yo, yo te digo, que yo me voy a ir de la casa, porque yo tampoco voy a estar aguantando que me estén haciendo de menos y todo eso. Entonces, este, yo me voy a ir. Pero ella me dijo, de que, como, bueno, yo le dije a ella también que me gustaba y todo eso. Entonces, y me dijo ella de que, de que nos fuéramos lejos, donde nadie supiera donde estemos, y que, o sea, que seamos felices y que nadie nos diga lo que vamos a hacer. Y yo me siento bien afligida, vos, porque acuérdate de que, como decís vos, hay que pensar las cosas bien antes de actuar, vos, porque qué tal yo me vaya y mamá me busque y me busque y después gran problema y todo eso. Entonces, espero en realidad. Pero como te digo, pensar bien las cosas, porque imagínate irte con esa señora, porque esta señora ya está toda fea, pero imagínate el bicho que te está haciendo caso, y vos, rechazándolo así, tampoco. También pensar en tu mamá, que ella también va a sufrir, porque ya sea como sea, usted quiere. Pues que, bueno, sí me quiere y toda la cosa, pero igual ella no tiene que tener preferencia con Mauricio, porque si somos dos, ella tiene que querernos por igual. ¿Y vos qué crees que uno se siente bien también que lo estén haciendo de menos, no, hija? ¿Vos por qué tenés a tu mamá y sos única, tu otro hermano ya está grande ya, pues ya se ve por sí mismo? En cambio yo, pues, estoy esperanzado a ella y todo eso y que me esté haciendo de menos, no, hija. ¿Vos qué crees que a uno no le duele también? Bueno, no todo el tiempo va a estar con mamá y papá en la casa. Uno tiene sus alas, tiene que volar a experimentar un poco de la vida. Mauricio, pero igual tu mamá siempre va a estar con vos, es la única que no te va a dar la espalda. No, no me interesa, pero como ella prefiere a Mauricio, pues entonces que se quede con él y así. No, eso no está bien lo que vos estás haciendo, pero igual. Ay, vete, vos. Pues sí, si bien quiera o no quiera, vos que quieras que nos duele también. Pues si no, miren las capacidades, las capacidades que ella tiene, va. Imagínate, vos la vas a dejar aquí sufriendo y vos te vas a ir. O sea, porque no vale la pena con quien te vas a ir, mucho peor, va. Pero igual, a veces uno de tantos problemas que tiene en la mente no haya ni que hacer. Y yo simplemente ya tomé mi decisión de que me voy a ir con la Cristina y me voy a ir. Va, entonces decidí entre si te vas a ir con esa o la amistad que tenemos ya de hace tiempo. Así que vos decidís. Yo ya tomé mi decisión y me voy a ir, porque igual yo no tengo para donde irme ahorita. Y ella me propuso de que nos fuéramos lejos, que fuéramos a ser felices. Y yo no tengo para donde irme, así que yo ya tomé mi decisión. Ay, chico, entonces andate con ella. Yo me voy a ir. Y a mí no me vas a volver a hablar, viste. Pues como quiera, yo tengo problemas y además no tengo para donde irme. Y ella me propuso que me fuera, pues entonces me voy a ir, viste. Vaya pues, andate. Te quiero volver a ver en mi vida. Te quiero volver a ver. Ey, nena. Aprovechame en cada momento que la pasamos juntos, ya que no se sabe cuándo nos volveremos a ver. Muchas gracias Solo somos tú y yo Quiero sentir tu calor Sabes que las veces que nos vemos son pocas Es raro que se nos dé la oportunidad Me he dado cuenta que tú no eres igual a las otras Tienes ese algo que te hace tan especial Tú mi obra de arte es cultura Apareces en mi vida y se van mis amarguras Tremenda dulzura Tú haces que yo nunca me aburra Eres tú mi enfermedad, esas que nunca aseguran Vivir sin ti sería como estar en un desierto Estar sin ti es como cantar sin gente en mi concierto Y desde luego te lo advierto Que en esto de amarte me he hecho un experto Es primordial el besarte Sentir tus caricias y tocar tu piel Es primordial el tenerte Tú me haces más fuerte, hermosa de cabeza a los pies Bésame, vamos, siénteme Aquí estoy yo Para darte mi amor Bésame, vamos, bésame Solo somos tú y yo Quiero sentir tu calor Perfecta mujer Eres quien controla todo mi ser La única que me llena de placer Ya no me interesa otras conocer No, perfecta mujer Eres quien controla todo mi ser La única que me llena de placer Ya no me interesa otras conocer Yo le voy a hacer como que te quiero abrazar Y vos te me revertirás Yo le voy a agarrar las manos así Y él las voy a apiar Ajá Vos lo querés como amigo Nomás a él Va, ya Usted está enfocándome a los falcones Uy Una rellena la asustó a la vaca Es que lo que la asustó No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Tu mejora La mejor amigo Hasta que duele el huevo Huele Te quedaste el huevo Te lo juro que te lo habías visto Pobrecita la gallina Tómalo No, no, va si puedo va Sí, tómalo Está fresco No estaba pollito todavía No, no Estaba caliente todavía Ah, está caliente Dele, tómalo Ábrame, espere, espere Dele, trágalo Que no vaya el docero Ah Ay, qué brinco Me saco a gallina Huele Huele Tómelo rápido Tómelo rápido Tómelo rápido Corte Y sigamos Es que es bomba Y ella me va a decir a mí, ¿verdad? Donde yo le voy a decir Porque ella me dice Mira, pensé en tu mamá Y yo le voy a decir Vale Vos me tienes que decir a mí Que piense en mamá Ofrezcale pupusa, Jonathan No digas que nos va a invitar a comer pupusa Que está riendo, güey Cállate, Jonathan Que está moriendo Vale, pues yo estoy llevando Dale, pues Jonathan, cállese usted Concentre No, no tiene sentimiento No, deja el abrazo Mata Es que no, güey, mata, güey Ya te digo, güey Mira, güey Dale, güey Mira, güey Jonathan Jonathan Calle Si no, no, no Es que no, no, no Es que no, no, no Vaya, pues déjeme Va, güey ¿Qué pasa, güey? Es que Le vamos a dar parrano a nosotros Es que Es que Está bien Está riendo Es que Es que Es que Vaya Risa Que Vaya Si vuelve a chistar otra vez Le vamos a dar parrano Nosotros Los que estamos aquí ¿Ok? Vaya Imagínate La discapacidad Que tiene Es que No, ya no, ya No lo voy a hacer Ella es la que Empieza a chistar Es que es la que Ríe Pues vos Ella es la que No, por eso Todavía Soy yo así Vaya Para no Dejeme Vaya Pues déjeme Pues déjeme Pues déjeme Pues déjeme Pues déjeme Espérese Guaruta Te vamos a dar una Lamparrando Ya Pues sí Mira No se te ríes Guaruta Ya está Ya está No se te va a petar Ok ¿No se te va a petar?